Ahora sí, relatanos la situación. Bien, decíamos que en el día de ayer se dio un incendio de gran magnitud en Villa Mancay que comenzó aproximadamente a las 12.20 horas. La primera vez que ocurre una cuestión de estas características, si bien hemos tenido en otras oportunidades incendios, han sido muy pequeños, los primeros indicios indicarían que se trata de una persona a la que habría comenzado y todo esto está en este momento en investigaciones por parte de la policía. Anoche cuando nos comunicábamos con el jefe del cuartel de bomberos de aquí, de Villa Mancay, nos decía que todo indicaría que habría comenzado justamente por una persona que estaba tratando de limpiar un terreno. En cierto momento comenzó este fuego, se asustó mucho, entonces huyó del lugar sin llamar ni siquiera a los bomberos. Se está tratando justamente por todos los medios de investigar esta cuestión. El tema fue que el fuego se desató muy rápido por el tema del monte nativo que tenemos aquí en la zona y se quemaron una totalidad de, tengo anotada aquí, 120 hectáreas aproximadamente, que es el reporte que nos pasaron justamente anoche desde los bomberos. Franco, vos ayer publicaste videos, que nosotros los tenemos para mostrar, que realmente grafica la situación donde los vecinos, vos incluidos, se sumaron a la lucha contra el fuego. Exactamente. Bueno, fue creo que ese justamente el distintivo de este incendio que decíamos comenzó a las 12.40, finalizó más o menos a la hora 19 y aproximadamente unas 150 personas vecinos de Villa Amancay, también de la localidad de Amboy y de otras localidades cercanas, se acercaron aquí a Villa Amancay y colaboraron con las dotaciones de bomberos que comenzaron a trabajar aproximadamente a la hora 13. Se sumaron también dos aviones del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, también hubo dos aviones del Plan Provincial de Manejo del Fuego y colaboraron las regionales 5 y las regionales 7, que es justamente la regional de la cual dependemos aquí nosotros en el Valle de Calamuchita. Pero sí, realmente el distintivo fue la cantidad de personas que se acertaron con todo tipo de elementos y que pudieron justamente contener este incendio para que no llegara a la localidad, ya que se encontraba nada más que a un kilómetro de las casas. ¿Alguna vez habían tenido un incendio de esta magnitud con los daños que está generando allí en ese lugar? No, la verdad que no, hemos tenido pequeños incendios, de hecho el cuartel de bomberos que se ha conformado hace aproximadamente 15 años atrás nos daba cuenta de esta situación, sí les había tocado a ellos estar en otros incendios en la zona muy grande, recordemos en el del año 2013 aquí en el Valle de Calamuchita que fue muy importante y que arrasó a una vecina localidad como es Villa Yacanto, pero puntualmente a nosotros nunca nos había tocado atravesar por una situación así, por ello también imaginamos que se explica la actitud de la gente, que fue realmente muy, pero muy rápido el accionar de todas las personas que se pusieron inmediatamente a disposición de los bomberos. Franco, por último, reiteramos entonces, este incendio habría sido intencional, ¿con qué motivación? Bueno, habría sido intencional exactamente, aparentemente un vecino reciente que habría comprado un lote aquí en el pueblo se encontraría realizando lo que es una limpieza, se utiliza todavía mucho en el interior a pesar de todas las recomendaciones de bomberos de no hacerlo y en esta época del año habría comenzado este foco de incendio que se desató muy rápido al sentirse asustado, se subió a su vehículo y se fue, la verdad que se está tratando de localizarlo, se está tratando de saber también quién fue, eso es materia investigativa en este momento por parte de la policía departamental. Así es, Franco Saracini desde Villa Mancaita, agradecemos esta comunicación y bueno, lo positivo es que ha sido controlado el incendio, lo lamentable es que siguen siendo los fuegos intencionales, ¿no? Totalmente, bueno, una cuestión que nos tiene en vilo a toda la provincia de Córdoba, el incendio terminó controlándose aproximadamente entre las 19 y las 20 horas, obviamente con algunos puntos calientes y anoche, toda la noche con lo que es guardia de cenizas, que es lo que corresponde ante este tipo de cinistros. Te agradecemos la comunicación con Canal 10 de Córdoba, que tengas buena jornada.